Estudiaremos el ciclo de las olas, fíjate en el oleaje de este tamaño. Estudiando esto no tiene el momento apropiado para poder entrar con el kayak, como lo veremos en este video. Y hay que darse el tiempo de observar, que es importante saber todas estas cosas. Ya en la ola número 13 tenemos que estar preparados para entrar con el kayak. Seleccionemos 15 segundos para lograrlo. Empieza el ciclo nuevamente. Lo mismo ocurre para salir. Hay que estar atento a la ola número 12 ya para no empezar a brillarse. Y con eso salimos con olas pequeñas, como en este momento. Ahora el momento proviso para salir. Y se repite el ciclo. Y así sucesivamente. Espero que les haya agradado conocer algo más sobre las olas del mar. Y el momento apropiado para entrar con su kayak. Suerte amigos. Suerte amigos. Suerte amigos. Suerte amigos. Suerte amigos. Suerte amigos.